Que vuelve al barrio de esta verdad, sí señor Hemos dejado lo mejor, y siempre lo mejor Volveres y matar a la huerta, ya vamos a volver Por eso le pedimos un abrazo sincero Porque para nosotros es el mejor premio La malina del mundo dice el estandarte Por eso le atromillo cada vez más grande Enviciado soy, ya se retira este burgo Ya se va a volar, se vuelve al barrio de esta verdad, sí señor Hemos dejado lo mejor, siempre lo mejor Hoy le decimos hasta la huerta, ya vamos a volver Por eso le pedimos un abrazo sincero Porque para nosotros es el mejor premio La malina del mundo dice el estandarte Por eso es nuestra visión cada vez más grande Enviciado soy ¡Chao Guadalegro! ¡El alto no queda seguridad delante! ¡Carnobal 2020! ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡Esto fue! ¡Esto fue! ¡Y siempre me da el cierta burla! ¡Enviciado! ¡Canzarera! ¡Carno con la huerta! ¡Carno con la huerta! ¡Carno con la huerta! ¡Gracias! 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 Y no se olviden que uno corporando mas es un problema menos y nosotros nosotros somos el Santo Hubio Enficio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!